Precisamente en un sitio como este, en un cuartel como este. Por eso también en segundo lugar quiero saludar a la Comisión de Reparación del Ministerio de Educación y Cultura y a los compañeros integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de Fraiventos por descubrir esta huella de la memoria para que quede grabada para futuras generaciones como se decía hace un rato lo que sucedió en nuestro país, en nuestro departamento y particularmente aquí en nuestra ciudad de Fraiventos. También quiero saludar la presencia de los compañeros de Proyecto Memoria de Fraiventos que hoy nos están acompañando en este acto y también a los compañeros de Paisandú que han venido hasta acá también para estar presentes. A ellos muchísimas gracias por estar y por esta solidaridad. En particular también quiero saludar a los compañeros que por supuesto conocemos que pasaron por este cuartel y que sufrieron todas las penurias que solamente ellos saben que sufrieron. A ellos mi saludo emocionado, el abrazo fraterno y gracias por estar. Su presencia nos entusiasma y nos anima a seguir adelante. Quiero finalizar haciendo mías unas palabras que están en el tríptico que trajeron los compañeros de Mercedes y que pertenecen a una canción de Billetti y Circe Maya. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos en los ojos, con tus palabras, sosténlas con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Por verdad y justicia compañeros, nunca más dictadura. Gracias. Gracias. Gracias.